un temita real de la casa real vamos de la casa real española para más para más señas nos lo cuenta de objective y nos dice la justicia británica da la razón a juan carlos primero y reconoce la inmunidad hasta su abdicación esta es la historia de corina corina larsen que le puso una denuncia ya sabéis en un tribunal en londres y para bueno por los trapiches que habían tenido entre ambos y andaba el rey yo creo que un poco acojonadito diciendo hostia que me he librado en españa pero lo mismo en inglaterra no me libro bien pues se ha librado también en inglaterra en una resolución el tribunal ha admitido el recurso de casación que presentó el rey en mérito ante la demanda de acoso de corina si era por acoso exactamente el tribunal de aplaciones de inglaterra y en inglaterra y gales ha reconocido la inmunidad de juan carlos primero en las actuaciones previas a su abdicación como rey de españa en 2014 ante la demanda de por acoso que presentó la que fuera su amiga íntima y algo más y algo más aunque bueno podríamos dejarlo en a ver y perdonad por la expresión los las damas tapense los oídos por favor lo que viene siendo a nivel de calle estoy hablando una folla amiga pues eso mismo es lo que era corina larsen con el rey con el rey en mérito por los hechos ocurridos entre 2012 y 2014 hace justo 10 años era una resolución en la que ha tenido acceso europa press el tribunal ha admitido el recurso de casación que presentó el rey en mérito y ha concluido que la preabdicación de juan carlos primero es inmune a la jurisdicción de los tribunales de este país punto ya está no hay que darle muchas más vueltas el tribunal ha corregido así la conclusión a la que llegó el pasado 24 de marzo el juez matthew nickling del tribunal superior de justicia británico que determinó que juan carlos primero no gozaba de inmunidad en reino unido tras su abdicación en 2014 del cargo de rey de españa yo creo que la apreciación yo no sé de derecho británico ni mucho menos pero creo que la apreciación de este hombre nickling me parece más ajustada si le aplicamos un poco de sentido común vale todos sabíamos que juan carlos primero pues era completamente inmune a la justicia en españa bueno tiene una tiene un foro especial rey es irresponsable legal pero pero en españa vale nada más territorio español pero no en no en el reino unido bien sigue la decisión tiene lugar en el marco de un procedimiento civil que se sigue en reino unido a raíz de una demanda que presentó larsen para pedir a los tribunales que reclamaran al rey emérito una indemnización por los costes de su tratamiento médico de salud mental a ver esta quería más dinero no sé si habéis visto la serie esa de hbo del rey esta se llevó todo lo que pudo y un poco más no y todavía le sigue pidiendo dinero lo de esta mujer dicen que el rey juan carlos tenía obsesión con la pasta pues no digamos las novedades que se echaba bien por la instalación de medidas de seguridad personal y servicios diarios de protección y por la contratación a ex diplomáticos y ex funcionarios del gobierno para que interviniesen con el fin de poner fin al acoso que dice haber recibido por parte de juan carlos primero es decir la que tuvo los problemas de salud mental fue ella vamos que se le piró la cabeza por el tema este de que tenía a los del cine y allí dándole el coñazo el pasado 8 de noviembre los abogados del rey emérito presentarán presentaron ante la corte de apelaciones los argumentos por los que consideraban que debía revocarse la decisión inicial del juez en vacío nicklin de no reconocer inmunidad ninguna juan carlos primero por el presunto acoso denunciado por su ex amiga íntima corina darsen poniendo el foco precisamente en que si según ella el cni participó en los hechos por orden del entonces monarca serán actos soberanos e inmunes bueno en esta aquí está bien pensado claro si estaba todavía dándole órdenes al cni era un acto soberano lo que se han agarraba eso me da la impresión en una vista oral que duró poco más de cinco horas el tribunal escuchó la petición de la defensa de juan carlos primero de revertir la decisión adoptada el 24 de marzo por el juez nicklin el cual determinó que don juan carlos no podía alegar ninguna inmunidad para evitar las reclamaciones civiles de larsen el juez nicklin se equivocó ahora el tribunal de apelaciones ha dado la razón al rey emérito en 26 folios ha explicado que la inmunidad estatal de la jurisdicción civil de los tribunales extranjeros se aplica tanto a la conducta extraterritorial imputable a un estado en el plano internacional como a la conducta interna de un estado aun cuando está aun cuando esta conducta se refiera a procesos penales y no civiles en cualquier caso bien pues ya saben el rey actual felipe sexto nuestro querido felipe sexto puede llegar a puede llegar a londres a atracar un banco y va a ser irresponsable legal ellos verán no majestad es su oportunidad es su oportunidad no sé si un banco pero al menos de recuperar un par de murillos que se llevaron los ingleses cuando la guerra de la independencia y la Venus del espejo de velázquez entra usted los tienen repartidos por el país pero vamos casi todos están en londres nada la national gallery va allí se lleva el cuadro tiene que organizar bien el asalto escúcheme bien entonces si lo consigue se los trae a españa le acusan no le van a poder hacer nada luego se podrán pasar tranquilamente por londres por mayfair sin que le digan nada es usted un irresponsable legal bien volviendo sobre sobre este tema la corte ha considerado que el juez nicklin se equivocó y ha incidido en que la inmunidad estatal es un derecho absoluto que impide cualquier examen de fondo el juez también se equivocó al considerar significativo para la pretensión de inmunidad estatal si los actos de vigilancia e intrusión física en la propiedad del demandado fueron realizados por agentes del cni u otros contratistas y al concluir que no podía haber ningún reclamo concebible de inmunidad funcional con respecto a contratistas ha señalado ahora la justicia británica bien aquí la clave está por lo tanto en que esto debió ser el gobierno evidentemente no el rey el que envió a en este caso el gobierno de rajoy bueno de zapatero y rajoy entre 2000 no fue de 2012 a 2014 entonces sobre el de rajoy el que mandó al cni allí a hostigar a esta buena mujer y aquí es donde ha encontrado el tribunal inglés su donde agarrarse vamos así las cosas el tribunal ha incidido en que si un acto es uno que ningún ciudadano privado y sólo un gobierno podría llevar a cabo es necesariamente un acto público soberano en el marco de la resolución ha hecho referencia a las alegaciones de corina larsen que ha incluido en su demanda supuestas actuaciones de acoso por parte del director del cni félix sanz roldán que según ella estarían orquestadas por el propio rey emérito a ver el rey seguramente le dijo algo a rajoy y rajoy actuó aunque según salía en aquel documental está os lo recomiendo si tenéis hbo no lo perdáis el de salvar al rey rajoy y el rey no se llevaban el rey emérito quiero decir el actual no lo sé el anterior no se llevaban muy allá al igual que de aznar los que mejor se han llevado con los que mejor se llevaban con este hombre fueron los socialistas tanto sobre todo felipe gonzález pero también zapatero el tribunal ha asegurado que si la propia larsen indica que san roldán actuaba en calidad de director del cni él y los operativos del cni con los que actuó actuaron en todo momento material o pretendieron actuar como sirvientes o agentes del estado español dado que el estado es responsable de los actos realizados bajo el pretexto de autoridad estén autorizados o sean ilícitos en el marco nacional o derecho internacional sus actos serían en consecuencia atribuibles al estado español ha señalado bien pues un problema menos que tiene juan carlos el emérito vamos juan carlos primero porque este yo creo que si le si le preocupaba me da la impresión porque esto no era un juicio que fuera a tener en que fuera a tener en españa sino que iba a tenerlo en el extranjero y aquello pues la el modo en el que se puede influir en un juez británico es mucho menor que el que puedes influir aunque sólo sea por la autoritas que desprende la monarquía en un juez español lo mismo sucedería en el caso de que los reyes los monarcas británicos se viesen con un problema en españa no es lo mismo en su propio país que en un país extranjero así que con esta se ha salvado diría yo que por los pelos pero en fin en en cierta medida me alegro porque si juan carlos primero ha hecho muchísimos méritos es más que es el rey en mérito ha hecho muchísimos méritos para tener una vejez llena de problemas y de sinsabores con inhalarse sinceramente os lo digo no me cae muy simpática me parece una aprovechada y bueno pues a la vista de todo lo que se llevó en su momento la manera a lo que se ha dedicado esta esta mujer toda su vida por cierto en este documental de hbo de hbo max sale ofrece su versión de los hechos a la verdad es que aporta alguna que otra cosa muy muy jugosa no tenía intención fijaos que lo vi hace unos meses pero no he tenido tiempo de sentarme a hacer una buena contracrítica aquí se me la tengo que redactar tengo que ponérmela bien para que me quepan unos 10 minutos aproximadamente me podría poner a hablar de esta serie me saldría muchísimo más de hecho ahora no sé cuánto llevo pero debo llevar hablando nueve y nueve ocho nueve o diez minutos sobre este tema y simplemente una una noticia bien pues ahí lo hay lo de james no pongáis vulgaridades en el no dice miguel ahora no pongáis vulgaridades en el chat please lo tenéis claro no se dicen aquí no se dicen palabrotes más que cuando vienen justificadas por el guión y ya está y el que dice el de twitch el chat de twitch dice los comentarios en el muro de youtube cuando este vídeo suba al canal de la contra en directo